¿Quién? ¿Puedo medir por qué haces? Oh, chacan. ¿Puedo medir? ¡Ay, chacán! ¡We're about check-up! ¡No, Eddy! ¡No! ¡Ed! 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 ¡Eddy! ¡Estoy! ¡Estoy volando! ¡Bajo volando! ¡Bajo volando! ¡Thank you very much! ¡Caboso! ¡Chupar! ¡Uy! Mira tu voz que te río, güey. ¡Ay! ¡Mira! ¡Ves esas nalgas! ¡No! 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 ¡De res y al pastor! ¡De res y al pastor! ¿De qué? ¡De res y al pastor! ¡No! 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 ¡Ayuda! 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 ¿Quién tiene estructuras azules? ¡Verdad! ¡Verdad! Yo he estado con otro aliante ¡Verdad! ¿Lo van a necesitar o qué? ¡Están morando! ¡Están morando! ¡No! ¡Me llevo la puta! ¡Justamente! ¡Verdad! 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 ¡No! ¡No! ¡Verdad! ¡Se me mató! ¡Verdad! 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 ¿Quién está ahí? Tengo miedo Tengo miedo ¡Júrate! Lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho Aquí hay una... ¡Vámonos! 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 pegamos dentro dentro los fichos no les amarramos no mames agarramos los fichos los fichos mas tarde yo me dejo los agarramos y no dejen a los pendejos come on ahhh cuando sale que cosa se contaron que? se contaron se contaron ah no tiene chistes nada importa chiste es chiste ya no hace daño un mas un mas otro tambien que que vay 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 no sabe salir vay 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 t vay 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 no r